Muchas gracias a los buenos amigos que siempre confían en nuestro trabajo. Aquí estamos ya en este segundo día de la Feria de Emprendimiento, la Estancia 2022, en la parroquia San Fernando de Ambato, iniciando ya, ya poquito, esta feria en este domingo familiar, domingo espectacular, donde los de Estancia ya están ofreciendo sus diferentes productos, están ofreciendo ya, por supuesto, las promociones, los descuentos, y todo lo relacionado a sus emprendimientos. Tenemos ya el espacio de gastronomía, tenemos el espacio de productos libres de lo que se respecta a insumos agrícolas, productos naturales, tenemos también ya sección ropa, vestimentas, tecnología, electrodomésticos y mucho más. Tenemos también artesanías, tejidos, realmente todo, absolutamente todo en este domingo, lo puedes encontrar en el recorrido, en el Estadio Ecológico, en cada uno de los stands, en cada uno de los puestos donde están ubicados nuestros grandes amigos emprendedores, nuestros grandes amigos que están ya vendiendo, están justamente ya ofreciendo sus productos. Tenemos también la pesca deportiva, hoy vamos a estar con artistas invitados, vamos a estar también con grandes agrupaciones que se estarán presentando, la espectacular rifa que se viene en cuestión de, ya en horas de la tarde, la rifa, primer premio, un celular de alta gama, segundo premio, un borrego de raza, tercer premio, un chancho de raza, cuarto premio, ¿qué tal de arroz? Y muchísimos premios sorpresas. Ya lo saben entonces, mis amigos, todos verdaderamente invitados acá a la estancia de la Parroquia San Fernando en el Estadio Ecológico. Estamos ubicados y están llegando ya los diferentes amigos, están llegando las diferentes personas que visitan los stands y están aprovechando este domingo riquísimo, un domingo soleado y compartiendo con la gente linda, ya pues en los diferentes stands donde están realizando lo que es los emprendimientos tanto de artesanías, gastronomía, también de producción, como son los jeans, la ropa, tejidos y muchísimo más. Muchas gracias, aquí estamos en este domingo, promocionando y dándoles siempre lo mejor, a través también de las voces de quienes habla Daniela, la bolsa de chino de la música acá en la estancia. Feliz, contento de poderles acompañar y de poderles siempre brindar ese contingente para mis amigos emprendedores. Domingo familiar, domingo espectacular, lleno y recargado de muchas sorpresas, novedades y premios en la estancia. 2022 en su expoferia, aquí estamos.